¿Qué es el servicio basado en el conocimiento? El servicio basado en el conocimiento. Es todo aquello en el ser humano, utiliza sus capacidades para innovar, generar o prestar algún tipo de servicio. Uno generalmente lo asocia con el software, con los videojuegos, el desarrollo de software, el desarrollo de la biotecnología, la aplicación de la tecnología a los sectores primarios, al sector del agro, al sector de la industria, al sector de la prestación de servicios terciarios. Y tiene que ver justamente con un montón de materias que hoy en día reconocemos, como es el caso de un abogado, un contador, un médico, como nos acompaña acá el doctor Abel Feinberg. Es decir, todo eso son servicios basados en el conocimiento. Y es la única actividad que en el medio de esta recesión que hemos tenido, de esta crisis, ha crecido en generación de actividad económica y de empleo, y que en el mundo se está transformando en el segundo o tercer sector de la economía que produce en tamaño Producto Bruto Geográfico o Producto Bruto Interno. Indefectiblemente el futuro está en ser más eficientes y usar la tecnología para hacer mejor las cosas. Y para eso necesitamos formar a nuestros jóvenes y a nuestro recurso humano, que son todos los mendocinos, para estar adaptados a eso. Y tenemos la oportunidad, la gran oportunidad, de que Mendoza vio esta visión, vio esta posibilidad y que ha dirigido fondos de financiamiento para formación para esto. Así que invitarlos a inscribirse, invitarlos a participar. Tenemos la primera etapa de las que van a ser 10.000 becas, así que becas no faltan. Lo que necesitamos es que nuestros chicos estén acompañados y los grandes veamos que es muy importante este tipo de formación para los jóvenes y para los futuros trabajos que van a venir en el mundo. Dicen que el 75% de los trabajos o de las promisiones futuras no están inventados. La única seguridad es que van a estar vinculadas necesariamente a los servicios basados en el conocimiento. Así que es algo que no podemos, no podemos darnos el lujo de no empezar a desarrollar. Y pensando en las grandes capacidades humanas que tiene San Rafael, que tiene Alviar y que tiene Malargue, son un gran desarrollo de capacidades humanas.